Bien, buenas tardes. Iniciamos con la sexta sesión del diplomado en la historia de México, siglo XIX y XX. Lamentablemente el doctor Rafael Estrada Michel no pudo venir por distintos trastornos y nuestro amigo José Manuel Villalpando, que además quería seguirle el tema, aceptó gustoso venir desde México a hablarles de la participación de José María Morelos en el proceso de violencia de México. Así es que pido un aplauso para José Manuel. Pues sin más, los dejo y disfruten la charla de hoy. Gracias Pablo. Bueno, siento que se van a aburrir de mí y hartarse de mí, pero déjenme decirles que hace ocho días le había hecho yo a Pablo que podría servirle como Dean cuando se le ofreciería algo de aquí al porfiriato. Y se le ofreció en efecto y además Rafael Estrada Michel, no solamente es un gran amigo, sino fue mi alumno. Y conjuntamente Pablo y él me llamaron por teléfono el miércoles para decirme que si venía y dije, bueno, pues por supuesto que sí. Así que aquí estoy y hablaremos hoy de Morelos. Y en realidad es continuar un poquito el tema que ya habíamos iniciado porque finalmente los dos grandes caudillos de la independencia en esta primera etapa, Hidalgo y Morelos, pueden inscribirse en este concepto de los sacerdotes caudillos a los cuales nos hemos estado refiriendo. Y cada uno pues tiene sus particularidades distintas y quizás muy, muy interesantes que espero que podamos marcar el día de hoy. La vez pasada platicamos, sí, del encuentro Charo Indaparapeo cuando finalmente Hidalgo le confiere la misión. Primera, por supuesto, de insurreccionar el sur. Segundo, de convocada al Congreso. Y decíamos también que Morelos partió de allí quizás sin mucha idea de lo que iba a hacer. Y que a diferencia de Hidalgo cuando llegó a su curato en Ocupétaro y en Calácuaro, en lugar de ponerse a dar gritos como el padre Hidalgo, saldría de ahí con 16 personas para iniciar la guerra. Él va a descubrir a lo largo de los meses, tardará un poco en hacerlo, casi un año, va a tardar en descubrir que es un gran estratega militar. Él no lo sabía, no tenía ni idea de qué hacer, pero poco a poco la propia guerra, la intensidad de los combates y sobre todo la necesidad de planear lo que iba a hacer, le fue descubriendo en su interior esta particular y muy viva forma de entender la guerra. Como quizás Salahuel y Obregón, 100 años después, podrán hacerlo. Porque ni Villa, eh. Villa es un buen general, pero no es una estratega. Y Obregón sí, ya lo verán en su momento. La batalla más importante que ha habido en México es la de Orendain, que fue una verdadera despliega de estrategia de parte de Obregón. Y quizás el único símil que podríamos tener en nuestra historia es Morelos. Bueno, Morelos es un sacerdote, por supuesto. Creo que les comenté que es uno fact-track, en una época en que podía estudiarse de dos maneras la carrera sacerdotal. Una, la muy en serio, que incluía teología moral, teología dogmática, filosofía y cánones, como lo hizo el padre Hidalgo, que tardaban de 8 a 12 años en estudiarla. Y otra, muy sencilla, en la cual, con 4 años de una pequeña barnizada de teología moral, los hombres que así estudiaban podían aspirar al sacerdocio, al orden sacerdotal, con la denominación espantosa de ser cura de indios. Es decir, los mandaban a atender los curatos más pobres, y de esta manera, pues, ellos podían obtener los beneficios del sacerdocio, pero sin que entraran a disputar los grandes cargos de los prebendados, que en las catedrales y las ciudades importantes tenían. Estos cura de indios estaban formados, por supuesto, bien, pero sin embargo, pues, carecían de muchos de los elementos intelectuales que distinguieron a los demás. Y esto va a ocasionar, pues, que sean sacerdotes de pueblo, que vivan en condiciones a veces lamentables, a veces, como eso no es el caso, pero va a ocasionar también que sean aquellos sacerdotes, los cuales había infinidad, que tienen un contacto tan grande con el mundo que nos rodea. Viven solos, aislados, y son justamente estos sacerdotes, como lo será también Mariano Matamoros, los que tienen hijos. ¿Por qué? Bueno, porque la soledad del curato y la señora que les hace la comida y la limpieza, pues, también les hace los hijos de una vez, para que no vivan solos los pobres sacerdotes. En cambio, platicábamos, el caso Hidalgo es distinto, porque con él viven sus hermanas, pero con Morelos no. Si alguno de ustedes conoce Caracol o Nucopétaro, nadie ha ido por ahí jamás. Es un lugar, ¿ustedes sí? ¿Están de acuerdo conmigo que es espantoso? Desde el clima, ¿eh? Es una cosa que no puedo ni estar ni respirar, porque se está onazando todo el tiempo. Y es un lugar, francamente, inaccesible hoy en día, y en aquel tiempo, pues, mucho más aún. Bueno, Morelos es un hijo de una señora a la cual el padre abandona. Lo cual ya es un elemento importante que lo distingue, por supuesto, Hidalgo. Segundo, son además sumamente pobres. Tercero, y lo digo sin ánimo discriminatorio, tiene sangre negra en sus venas. Lo cual lo hace ser, según la definición de aquel tiempo, la toponomía de aquel tiempo la hace ser una casta. Es un mulato. Esto, por supuesto, cuando él es niño, pues, le va a impedir, si quiere, ir a la escuela y tendrá que comenzar a trabajar desde muy chico. Y lo hace con una gran fortuna, porque tiene un tío que es arriero. Trabaja con él y poco a poco dominará el arte de arriería, el arte del comercio, sobre todo. Pero algo más que él no sabía que le iba a ser sumamente útil después, se convierte en un conocedor de la geografía. Llevar las mulitas por los caminos más peligrosos, particularmente para evitar donde había ladrones, hará que él conozca, palmo a palmo, como si fuera su propia mano, toda una amplia zona del Virgenato de Nueva España. Imagínense, es un triángulo que podría ir de Morelia hasta Oaxaca, Puebla y Morelia. Tres ciudades vértices que son en su vida importantísimas y las cuales todo lo que hay dentro de ese triángulo lo conoce, porque lo recorre durante casi 15 años, en los cuales anda por allí en los caminos, llevando y trayendo mercancías, conduciendo las mulitas, sabiendo en qué parajes pernoctar, en dónde puede haber agua, en dónde pueden obtener alimentos, qué otro camino es más fácil, cuál es más difícil, en cuál pueden perderse, en cuál no. Y todas estas nociones que él va aprendiendo de una manera natural, porque es responsable de la conducta de mulas que lleva, a veces con su tío, a veces ya él solo, le va a permitir cuando pasen los años, de pronto, ser un experto conocedor de la zona, conoce la holografía, la hidrografía, los valles, los montes, las veredas, las selvas, y conoce al pie de la letra, pues, todos sus caminos. También tiene otra virtud, que él tampoco sabía que le sería útil en algún momento de su vida, y es que, por lugar que pasa, lugar donde hace amigos, y es un hombre que le gusta tratar a la gente, y tiene ese don extraño de poder adivinar quién es gente buena y quién no lo es, quién tiene capacidades, habilidades, y quién no las tiene. Y esto le permitirá, cuando llegue la hora, ser un acertadísimo elector de sus subordinados. A Hidalgos, alvo el caso Morelos, que les comentaba yo, todos los demás se van a equivocar, porque francamente les salen muy malos. En cambio, Morelos, y puedo decírselos con toda certeza, eligió a los mejores hombres de su tiempo para hacer la guerra, y seguramente podemos estar orgullosos de la playa de mexicanos que lo acompañaron, porque fueron hombres de una sola pieza, salvo uno que lo traicionó. Todos los demás le cumplieron cabalmente y son verdaderamente dignos de toda admiración y elogio, como diría más tarde Iturbide. Piensen simplemente en los Galeana, los Bravo, Matamoros, Guerrero, Victoria, Meriterán, en fin, un grupito de 10, 12 personas que son sus subordinados, que le va a permitir hacer una guerra efectiva. Cuando Morelos es consagrado sacerdote y es enviado a estos pueblos, decidió, creo que lo comenté la vez pasada, decidió que tenía que salir de la pobreza, tenía una virtud, después platicamos de que un pariente suyo había dejado una capellanía en favor de algún Morelos que se hiciera sacerdote, cosa que empezó a disfrutar desde ese momento, pero también comenzó a hacer negocio como lo platicábamos y decidió, pues, que más que la función sacerdotal, a diferencia de Hidalgo, el sacerdocio le daba la base para poder crecer socialmente. En Morelia, en la activa Valladolid, vivía su mamá, vivía su hermana, igualmente hermana también del mismo padre, abandonados ambos, y lo primero que hizo fue cumplirle a su mamá y le construyó la casa que comentamos, que hoy es el Museo Casa de Morelos en Valladolid, un par de cuadras de la propia Plaza de Armas, que es una casa monumental y magnífica, en la cual él nunca vivió, pero él la compró, él construyó, compró el terreno y la construyó. La hizo para su mamá y para su hermana. Es decir, tenía esa especie de deuda con su propia familia porque su mamá, pues sí, se había, en realidad, bregado toda la vida y toda la infancia para mantenerlo y después decía, él podrá ayudarla dándole un buen vivir. Es un hombre, pues, que tiene un contacto directo con el mundo en el sentido de que le importan los bienes materiales. A Hidalgo no le importan, ya lo platicamos las otras veces. Es un hombre que tiene contacto con la vida en sus aspectos más sórdidos porque él mismo padece en su tiempo la discriminación antes de que fuera sacerdote. Y es un hombre, además, también, que no tiene empacho después en reconocer que tiene hijos, tiene tres. Dos con su primera mujer y una aventurilla posterior, el tercero. Esto, pues, lo hace ser un hombre que está en contacto con la gente y con los problemas de la vida, con la vida cotidiana y con el sufrimiento directo de quienes son como él. Casta, mulatos. Razón por la cual, quizás, una de sus grandes preocupaciones será, más adelante, la igualdad. Pero bueno, está dispuesto a hacer la guerra y lo poco que pudo ver en el momento, en las dos horas que estuvo entrechado Indaparapeo platicando con Hidalgo, fue un gran movimiento de masas con miles de hombres que avanzaban muchos de ellos desarmados, únicamente con machetes, otros con flechas con narco, algunos que otros con escopeta, algunos soldados con fusil un poco más moderno que habían capturado en alguna batalla. Pero también se dio cuenta que eran miles y miles y miles y miles los que iban marchando sin ningún orden, al contrario, una anarquía absoluta, acompañados de sus mujeres, de sus hijos, del perrito, de la abuelita, y va a la hueste insurgente marchando y a Morelos aunque no sabía nada de estrategia, esto lo impresionó tremendamente. Cuando puede organizar su ejército, que sucederá finalmente después de algunos meses, y presenta las primeras batallas, sus decisiones, y creo que lo adelanté la vez pasada, son muy claras. Quiere un ejército pequeño. Jamás tendrá más de 6.000 soldados. Jamás. Pero todos ellos, como él mismo lo señaló, solteros, sin las mujeres y diestros en el manejo de las armas. Es decir, no admitió a nadie que llegó de voluntario, no, ¿sabes disparar? Sí, perfecto, pásale. Si no sabes disparar, ni te acerques. Y que no cargaran con la mujer y con los hijos, que fueran solteros. Y sin tener mucha noción de las cosas, decidió construir para empezar una economía de guerra. Fue muy abusado. Sus primeros soldados los dedicó a ponernos en los caminos para que los comerciantes que por allí transitaran con algún tipo de efecto para vender en las ciudades y en los pueblos, les impuso un impuesto. ¿Por qué? Porque decidió que él no iba a robar iglesias. En este aspecto es un hombre mucho más disciplinado que el padre Hidalgo porque le tiene un temor reverencial a su obispo. El obispo lo va a mandar, lo va a regañar y él le va a decir sí, perdón, pues tengo que ir a la revuelta, pero perdóneme, padre, el día que se lanza la revolución y el obispo lo regaña. Lo que le preocupa es que no me den un sacerdote que ocupe su lugar porque él se va a ir a la guerra. Entonces, él tiene mucha preocupación con respecto a la iglesia y tiene un gran respeto por ella y su primera decisión es que se van a mantener de los impuestos que logre cobrar, no de asaltar iglesias. Segundo, los pueblos que va conquistando les va imponiendo tributo en especie. Trigo, maíz, guajolotes, vacas, puerquitos, lo que ustedes quieran. Suficiente para ir manteniendo al ejército. Y tercero, toma una decisión importantísima. no acercarse a las ciudades grandes salvo que sea estrictamente necesario. Y ustedes se fijan los años vencedor. Solamente es una la ciudad que conquista. Los primeros tres años cuando él es verdaderamente el invencible caudillo de la insurgencia, solamente va a tomar una ciudad, Oaxaca. Cuando se acerque a la segunda ciudad importante va a perder a Valladolid. Pero en cambio la gran magia estratégica de Morelos es que ocupa un territorio amplísimo con pocos soldados de manera muy sencilla dislocando los caminos. Así no llegan refuerzos pero tampoco llegan mercancías y víveres. Así las ciudades se rinden a veces sin combatir porque las tienen muertas de hambre. Así puede transitar por todos lados con un territorio dominado enorme que es este gran triángulo que platicamos al cual va a conquistar de una manera muy sencilla partida insurgente partida realista que se le acerca si ve que tiene capacidad para derrotar a la enfrenta sino se le escapa por la vereda lateral que los realistas no conocen y les cae por atrás. ¿Por qué? Porque aprendió geografía de chico conocía todos los caminos. Diseña una guerra muy singular y la parte militar es quizás importante pero la menos que quiero tratar. Su guerra es bastante singular porque su ejército lo concentra en muy pocas ocasiones lo hará por ejemplo para tomar Acapulco lo hará para tomar Oaxaca pero normalmente lo tiene disperso y le va encomendando a cada uno de sus comandantes que vayan a ocupar distintos sitios. Así puede tener Acapulco y al mismo tiempo tener Nautla en el Golfo de México en Veracruz. Al mismo tiempo. ¿Cómo? Bueno, en Acapulco tiene a Galeana y en Nautla tiene Aguadrupe Victoria. Es decir, se expande, recorre territorios y andan por todas partes sus tropas siempre pocas no más de mil nombres con que haga comandante y se encargan de poner en jaje al Virrinato que verdaderamente están a punto de perder. No perdieron porque Morelos perdió la batalla pero si no hubieran probablemente claudicado al poco tiempo. Los realistas se dieron cuenta de que estaban frente a un enemigo verdaderamente excepcional. Tan bueno y tan distinto y tan combativo que la Regencia de España resolvió que necesitaban un nuevo Virrey. Venegas el que platicamos la vez pasada que es quien combate a Hidalgo de quien dijimos recuerden ustedes que era un militar que había vencido a Napoleón en Bailén es relevado porque se dan cuenta que su aptitud militar es para enfrentar grandes masas en batalla pero no podía con una guerra podríamos llamar hoy de baja intensidad pero que ocupa todo el territorio a base de guerrillas como la que hacía Morelos. Y se dieron cuenta que el mejor militar para hacerlo es el que había vivido aquí en México más de 20 años que era el comandante de las tropas que habían derrotado Hidalgo y que estaba más aclimatado culturalmente y mentalmente al territorio como lo era Félix María Calleja. Un hombre además digno enemigo de Morelos estaba intelectualmente a la par que él tenía también grandes aptitudes militares finalmente lo va a derrotar al final de cuentas y un hombre además también que tenía este don que a veces algunos españoles tienen de amar profundamente a México primero porque llegó un poquito forzado y aquí se quedó pero segundo porque vivió más de 20 años aquí y tuvo dos detalles que lo hacen verdaderamente mexicanizarse se casa con mexicana lo cual ya es importante porque los españoles normalmente no se casaban con las no hispanas y no solamente eso esta mujer doña Francisca de la Gándara lo envuelve tal suerte que lo hace mexicanizarse por completo al grado tal de que a su propia hija le llama Guadalupe y de que cuando se va de México su mayor preocupación es que se lleven en el mismo barco junto con él enrollado un cuadro gigantesco que tiene de la Virgen de Guadalupe es decir es un hombre que se ha mexicanizado y en España va a sufrir después lo indecible porque él quería venirse a vivir a México no lo dejaron por supuesto pero él hubiera querido morir aquí después un digno un digno enemigo al cual por supuesto primero que nada el propio Morelos va a derrotar en Cuautla en el famoso sitio que es una batalla verdaderamente excepcional y en donde hay varios pasajes ahí que son francamente dignos de ser recordados particularmente uno que muchas veces pensamos que es mito pero no lo es el del niño artillero que es una anécdota histórica real que existió el niño disparó el cañón detuvo el ataque el ataque de Morelos pero más que eso denota algo más era un niño que estaba combatiendo no pasó el niño por ahí vio el cañón y lo prendió no es un niño que combate él junto con otros veintantos chamacos forma parte de una unidad militar pequeñita sí pero que era la consentida de Morelos porque es la compañía de emulantes son hijos de vecinos de Cuautla o hijos de sus grandes oficiales de sus oficiales más importantes encabezados por un niño de 12 años de edad al cual Morelos nombra capitán y que es su propio hijo Juan Nepomuceno Almonte cuando Morelos sale a campaña y pasa por no competirlo por Calácuaro a su mujer Virgida Almonte digo su mujer en el sentido de los hechos me refiero no a que sea su esposa su mujer en lo material la deja allí con la niña que se llama Guadalupe y él se lleva a Juanito que va a andar consigo toda la campaña y al cual hará capitán comandante de esta compañía de pequeños chamacos que están combatiendo y después al año siguiente lo va a hacer general Morelos es el primer ejemplo de nuestro nepotismo como decía algún presidente porque a este niño lo hace brigadier a los tres años de edad y es el primer junior que vive en Estados Unidos estudiando en 1814 cuando Morelos vea perdida la guerra cuando envía una embajada de Estados Unidos a pedir ayuda también manda con ella su propio hijo para que se eduque en Filadelfia evidentemente no lo mandó sin nada lo mandó con sus buenos cofres de moneditas por supuesto para poderlo mantener en Estados Unidos y el niño va a regresar hasta 1824 cuando el primer presidente de la república Guadalupe Victoria se acuerda de este hijo de Morelos lo manda a llamar y lo nombra su ayudante cuando él ya fue presidente de la república es decir es un niño que le va muy bien ya otro día platicamos de él porque el niño aprenderá francés inglés griego latín y es un niño verdaderamente ilustrado y como ustedes bien saben fue conservador pero bueno en cuanta pues ocurre esto el niño artillero real existe y el verdadero milagro es la forma como Morelos logró resistir durante tantos durante tantos días 72 días exactamente ¿qué hicieron en ese tiempo los insurgentes que eran como 3 mil adentro de la ciudad? bueno se mantuvieron en buena medida porque Morelos dispuso una férrea disciplina y una ración y un razonamiento de víveres a toda la población se comieron los caballos las mulas los burros los guajolotes los puerquitos y acabaron comiendo correas o araches y cualquier cosa de la cual se pudiera hervir y hacer caldo cuando se estaban muriendo de hambre decidieron romper el sitio pero fue curioso porque mantuvieron siempre una enorme disciplina y se anticipaban a los movimientos realistas encontraron una fórmula para esto Morelos era verdaderamente genial cosa que le dio algo que se le hubiera ocurrido de enterarse de por donde iba a atacar cada día calleja las prostitutas salían de Cuautla iban al cuartel realista trabajaban sacaban información regresaban y practicaban Callejas tiene unas cartas fantásticas al Virrey Venegas cuando todavía no ocupaba su puesto en el que le dice perdón por la palabra que voy a decir es espantosa pero está escrita literal las putas y el calor acabaron con mi ejército y en efecto en efecto Morelos anticipaba los movimientos y ya sabía que Calleja iba a atacar al día siguiente por tal calle ahí estaban sus tropas y ¡pruas! al día siguiente iba a atacar dice que por sorpresa ya sabían la sorpresa porque los españoles y los realistas eran bastante boquiflojos y soltaban toda la sopa ¿verdad? en un clima además fatal piensen ustedes que el ejército de Calleja es la primera vez que en México combaten las tropas expedicionarias españolas Calleja antes había combatido con puro nuevo hispano y así venció a Hidalgo pero aquí el ejército que le dan es un ejército nuevecito está el batallón Asturias el batallón de Lobera el batallón de Zaragoza es el primer desembarco de tropas auténticamente españolas y estos pobres pues vienen de Asturias de las montañas asturianas con nieve y van a Coautla en nuestro trópico mexicano los combates son entre las 5 de la mañana y las 10 de la mañana porque después ya no se puede combatir los españoles se caían como moscas solitos es decir si es un gran triunfo estratégico pero en buena parte Morelos agotó a los enemigos cuando estaban ya muy agotados salió salió de Coautla vencedor y por supuesto con un berrinche enorme de Calleja que por supuesto se prometió a sí mismo que tendría que acabar a Morelos pasó una cosa muy curiosa Calleja estaba en Coautla combatiendo en una tienda de campaña por supuesto en el mejor sitio de la ciudad y llevó a su esposa y el milagro curiosísimo que ocurre ahí es que ella es mexicana y tiene simpatía por los insurgentes la propia esposa del virrey y ella le dice que bueno oye pero Morelos es un gran personaje y el virrey después berreaba de coraje cada vez que la mujer le decía esto a grado tal que en buena medida podría explicarse la muerte de Morelos porque Calleja lo odiaba cuando aún no dictaba sentencia y cuando la sentencia probable iba a ser mandado a reclusión a África se enteró que doña Francisca la gándara en secreto lo fue a ver a la cárcel de la ciudadela se entrevistó con Morelos y cuando se enteró el virrey lo condenó a muerte no soportó que su esposa admirara a Morelos es decir se puso celoso el tipo pero bueno en fin así era Calleja que era muy muy visceral y muy muy vilioso el hombre pero bueno sale Morelos de Cuautla sale vencedor para entonces ya tiene muy bien organizado su ejército tiene como segundo al mando a don Leonardo Bravo quien va a caer prisionero pronto y va a ser condenado a muerte pero tiene ya más o menos bien vistos a sus demás oficiales a Matamoros al Menegilo Galeana particularmente al joven Nicolás Bravo al quien le tiene un gran afecto y gran aprecio al joven Miguel Fernández Félix que será después Guadalupe Victoria al joven Manuel Miriterán al joven Vicente Guerrero a todos los tines ya perfectamente bien catalogados y ocurre una serie de acontecimientos muy muy interesantes porque empieza a expandirse por el territorio salen de Cuautla y a Morelos se le ocurre lo cual es verdaderamente genial atacar Veracruz no el puerto sino el puente nacional que hablábamos el otro día y hacia allá manda al joven Nicolás Bravo con menos de mil soldados que logra acercar el puerto sin tomar la ciudad por supuesto y ahí se entera Nicolás Bravo por una carta que le envía a Morelos de que su papá Leonardo Bravo ha sido ejecutado y Morelos le ordena fusilar a los 200 prisioneros realistas que tiene y ustedes han visto la escena seguramente que es el gran cuadro que está en Palacio Nacional la famosa escena del perdón en donde Nicolás Bravo que es un personaje interesantísimo decide conceder la vida a estos hombres y todos ellos salvo cinco se unen a su ejército es decir es un momento de hazañas épicas entre todos porque todos están logrando cosas verdaderamente insuperables fíjense que los insurgentes los que lideran Morelos son expertos en sitios en aguantar él mismo les enseñó cómo hacerlo en Coltla después se habló en otro sitio en Guajoapan de León Oaxaca al mando de Valerio Trujano que resisten también como 90 días y el propio Bravo resiste y vence en un sitio de 113 días en Coscomatepec Veracruz es decir los enseñó a defenderse él expuso el ejemplo en Coltla y salían triunfantes en todos estos cercos que los realistas les imponían después un hombre muy afortunado en la guerra que finalmente cuando ya tiene dominado buena parte del territorio decide cumplir con el mandato de Hidalgo se acerca a Acapulco y fracasa no logra tomar el puerto se retira y en una especie de desquite decide atacar Oaxaca y la conquista la conquista de Oaxaca también el mismo no la veía muy muy importante pero lo convencieron de que quizás valía la pena tener una base de operaciones que fuera una ciudad capital de provincia de un reino y decidió atacarla y en ella una anécdota más también importante porque este periodo está lleno de estas anécdotas épicas que verdaderamente ilustran nuestros libros de texto pero que son reales y que valen la pena mencionar en ese ataque le encomienda la ofensiva al joven Miguel Fernández Félix que ataca de repente sus soldados se quedan atrás y es cuando sucede su famosa hazaña de que arroja la espada a la trinchera española y les dice a sus soldados va mi espada mi espada en prenda voy por ella se avienta el solo y los soldados no les queda otra más que seguir a su comandante vencer y tomar a Oaxaca aquí ocurre un acontecimiento muy curioso porque está Morelos una vez que toman la plaza y cuentan que en la iglesia de Santo Domingo afuera del atro se encuentra allá con sus oficiales está Miguel Fernández Félix que tenía epilepsia le da un ataque y se convulsiona y se levanta lo atiende el propio Morelos se acerca a Manuel Miri Terán y Miguel Fernández Félix se despierta y se le ocurre la puntada más gloriosa de la historia oiga padre me quiero cambiar de nombre quiero que me llamen a partir de hoy Guadalupe Victoria y a Morelos le encantó y le dijo pero por supuesto Miri Terán que era un maloso entonces dijo padre a mi que me llamen entonces Américo Triunfo pero Morelos ya no le hizo caso y simplemente eso lo cuenta la mano es muy divertido ese capítulo porque la mano se quiere burlar de ellos pero en realidad lo que hace es elevarlos porque estaba enfermo Victoria y en el delirio se le ocurrió esta puntada lo tomó en serio y de veras que honor para México que un hombre llevar ese nombre y que honor para México que nuestro primer presidente se llamara así verdaderamente es algo que es fabuloso y la semana que viene Carmen Saucedo pregúntenle de Victoria que ella es biógrafa de Victoria es un personaje fabuloso bueno finalmente toman Oaxaca y aquí empieza la historia que yo quisiera que yo quisiera platicar en Oaxaca ocurren varias cosas importantes es donde Morelos decide cumplir el segundo mandato del padre Hidalgo que es convocar a un congreso a partir de Oaxaca comienza a desplegar su talento político cuando se le ocurre también invitar a todos los lugares donde tiene ya tomado el control a que designen representantes para este congreso pero además también es en Oaxaca donde su rival porque lo tiene se da cuenta y reconoce que es un hombre que tiene muchísimos méritos su rival hablamos de creo que el otro día es Ignacio López Rayón López Rayón es un hombre todavía que está pensando en términos novo hispanos a quien por azares de la vida y por los éxitos que tuvo Hidalgo y Allende le confían en el mando del ejército le delegan el poder para que sea él quien esté al frente de la insurgencia y a través de una muy meritoria campaña logra salvar a los 4 mil hombres que sobreviven al ejército de Hidalgo y llevarlos desde Saltillo hasta Zitácuaro de Michoacán ¿cómo le hace? con milagros y los logra llevar y se fortifica en Zitácuaro y allí como es un abogado decide establecer el primer gobierno insurgente y creando la junta nacional a la suprema junta nacional americana de la cual él mismo se nombra por supuesto presidente e invita a dos personajes uno que había sido oficial subalterno de Hidalgo José María Lisiaga y a un hombre muy sabio de ese tiempo que vivía por ahí sacerdote José Sixto Verdusco para que fuera el otro vocal y comienza a gobernar con ellos tres la zona del bajío insurgente donde todavía hay muchas partidas que sobrevivieron al hecatombe final de Guanajuato y de Puente Canderón pero se da cuenta que en realidad la estrella que ilumina al firmamento insurgente está en Oaxaca que ya pasó por Cuautla que ya dominó todo lo que llaman ellos Sotavento y Barlovento es decir desde Guerrero hoy en día hasta Veracruz y que pues no puede estar sin la presencia de José María Morelos que es verdaderamente el caudillo militar por excelencia a quien todos reconocen y Morelos tiene el tacto político de invitarlo a que se une a la Junta a que se une al Congreso y hay una disputa muy interesante porque Morelos siente que tiene ese encargo directo del padre Hidalgo de formar el Congreso y en cambio Rayón siente que él tiene la legitimidad porque él es el gobierno insurgente entonces están en juego dos puntos de vista distintos pero finalmente convencido por Sixto Verduzco ahorita les platico quién es este hombre Rayón acepta accede y decide ir también él a reunirse en el Congreso un Congreso que deciden celebrar en la ciudad de Chilpancingo a donde todos pues se van se van a dirigir Morelos tarda un poco en llegar porque decide atacar nuevamente Acapulco conquista Acapulco finalmente y después ya va a trasladarse a Chilpancingo donde se va a reunir el Congreso un Congreso que tiene pues un carácter de pleito inicial porque la posición de López Rayón es irreductible la posición de Morelos también y los dos deciden como diputados que son al propio Congreso presentar su proyecto de nación en términos muy contemporáneos como diría algún candidato perdedor cada uno tiene su proyecto alternativo de nación Rayón tiene el suyo y Morelos el suyo ¿cuál vence? ¿cuál triunfa? el de Morelos por supuesto pero no hay que escatimar el dolor porque es muy interesante Sixto Verdusco a quien me refería hace un momento es un sacerdote de esos que estudiaron 12 años en el seminario es doctor en teología por la Universidad de México y es un hombre afamadísimo que está a punto de ser obispo aunque no va a llegar a ser o prometerse de insurgente y era un hombre además también al cual el propio Hidalgo admiraba porque se conocía se conocían y se sabía que era uno de los teólogos más eruditos de toda Nueva España y era compañero de seminario de Morelos estudiaron los dos en el colegio San Nicolás fueron alumnos de Hidalgo las que Morelos estudió cuatro años y vámonos al curato y el otro se quedó haciendo carrera pero se llevaban además 10 años Morelos tenía 25 lo platicamos ya la vez pasada cuando entra al seminario y Sixto Verdusco tenía 15 pero se tenían un cariño inmenso y es Sixto Verdusco el que logra decirle a López Rayón no mira José María es un buen hombre es un poco inculto pero es bueno es muy brillante y ve lo que está haciendo y está conquistando todo el país y finalmente bueno él va a ser el interlocutor entre ambos pero a la hora de las discusiones va a estar por supuesto del lado de Morelos ¿cuál es el proyecto López Rayón? esa es la parte interesante fíjense bien presenta un documento al Congreso que él llama puntos para una constitución en la cual establece por supuesto que la libertad de México tiene que ser declarada con respecto a España pero tiene dos partes que son muy muy interesantes no sabía qué hacer con el rey o más bien él quería permanecer fiel al rey y crear una especie de autonomía basada en tener un monarca propio o un gobierno propio pero dependiente en lo que podría llamarse una gran comunidad española de naciones de España y entonces se inventó una especie de una trilogía una ecuación muy extraña en la cual decía que efectivamente la soberanía nace del pueblo lo cual todos estaban de acuerdo en ese momento pero luego dice radica en Fernando VII o sea nace aquí y radica en España pero la ejerce la suprema junta gubernativa y regresa para acá pues es una cosa que malo dijo oye y esto que es una fumada ¿no? pues como que la soberanía nace aquí se va para allá y regresa para acá para que la y para que la ejerzas tú porque él es el presidente de la junta gubernativa era pues la defensa del rey y luego se le ocurrió porque era un hombre de muchas ocurrencias muy oculto pues pero de ocurrencias estaba leyendo la víspera de que escribió esto la biografía de Oliver Crowell ¿ustedes se acuerdan de Oliver Crowell este gran déspota inglés que en el siglo XVII ocupa el trono después de haber Guillodinado al rey Carlos I de Inglaterra y que se convierte en un dictador con el nombre Lord Protector de Inglaterra Lord Protector de Inglaterra bueno se le ocurrió que a caray Crowell es un personaje como el que necesitamos en México pensó pensó Robert Rayón y puso en su documento y es fantástico que la nación debe tener un gran protector o sea él pues o sea el presidente de la junta es el gran protector de la nación igual que y la única novedad es que puso que los mexicanos deberían gozar de los derechos del habeas corpus nadie sabía cuáles eran se refiere a los de la carta magna inglesa pero no los escribió nada más puso los refirió entonces bueno cuando llega y dé su documento en el congreso pues ni quien le haga caso no lo enchifraron porque le tenían respeto pero simplemente no le hicieron caso pero en cambio esto es lo más importante las ideas de morelos verdaderamente triunfan ¿cuáles son las ideas de morelos? bueno ustedes conocen unas de ellas la vez pasada hablábamos del documento fundamental que él escribe que se llama sentimientos de la nación que les decía yo que está muy mal escrito porque lo haré ni cuesta trabajo entender la redacción de morelos la decadamos que con bonita letra pero con pésima redacción y es un documento fundamental pero que debe entenderse fíjense bien con otro documento que no escribió él pero sí su secretario su secretario es este famoso personaje un muchacho joven en ese momento Andrés Quintana Roo la víspera desde que se inaugura el congreso es decir la víspera del día 14 de septiembre de 1813 o sea la noche del día 13 morelos mandó llamar a Andrés Quintana Roo y le dijo oiga licenciado quiero platicarle lo que voy a decir mañana porque mañana tengo que estar en el congreso y escribí esto pero esto es lo que voy a presentar por escrito pero quiero decir algo más quiero dar un discurso y le empezó a soltar sus ideas que ahorita comentaré y Quintana Roo se puso a escribirlas y de pronto a Quintana Roo se emociona tanto es un jovencito que tiene 26, 27 años que se le salen unas lágrimas a Quintana Roo de la emoción que le dio según cuentan en sus memorias y Morelos suspende el palote y dice lo hice tan mal y Quintana Roo le dijo no padre dígalo así mañana bueno Quintana Roo es un hombre antes de que nos platiquen lo que lo que dijo Morelos es un hombre esencial para la vida y entender a la figura de Morelos es quien le da de alguna manera viabilidad a las ideas de Morelos cuando escribe excepto Centenarios de la Nación que no se lo dejó a él lo hizo de puño y letra Morelos y lo entregó así al Congreso pero todo lo demás se lo escribe Quintana Roo es un joven abogado yucateco de una familia media y mediana posición que tuvo la fortuna de que su padre tuviese algún recurso para enviarlo a la Ciudad de México en donde estudiaría la carrera de Derecho en el Colegio San Ildefonso compañero de escuela de Miguel Fernández Félix Guadalupe Victoria nada más que Miguel Fernández Félix no acabó destripó y se fue a la guerra se fue incluso antes que el propio Quintana Roo Quintana Roo si se recibió y empezó a trabajar como todos los chicos de aquel tiempo y como los de hoy mismo también los abogados de pasante en un despacho y logró inscribirse en el despacho eso que sigue es entre cuento chisme e importante al mismo tiempo logró apuntarse y que no aceptaran en el despacho el abogado más prominente de su tiempo que era un nombre furibundamente realista que había sido el consejero jurídico del Virrey Venegas para poder condenar a Hidalgo que escribió además un nivelo muy famoso en su tiempo que se llama el Antidalgo donde mostraba todos los crímenes del padre Hidalgo y era pues un hombre aunque mexicano tremendamente devoto al Rey leal al Rey y repito amante de todo lo español y condiaba todo lo que fuera en su gente bueno fue a dar ese despacho de don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador que ha sido el sujeto el abogado más importante y famoso de la Nueva España en ese momento que es además también por obra y gracia de un accidente tremendo de la vida donde muere un matrimonio es tutor de una niña huérfana que ya para ese momento ya es una señorita de 18 o 19 años de muy buen ver no como en los cuadros que la pitaron ya haciendo una matroncita ya de 50 años pero en su juventud por lo que se denotan los propios cuadros debe ser una muchacha verdaderamente atractiva y es un momento en el cual los despachos están en las mismas casas de los abogados no van a las lomas ni a otros edificios tiene que estar en su propia casa y ahí el joven pasante cada vez que ve pasar a la niña en la casa que es la entenada del abogado bueno el hombre el muchacho abría los ojotes y la boca seguramente y la niña también le agradó el yucatequito ¿no? claro la niña es hiper rica sus padres eran mineros en Guanajuato donde poseían varias minas murieron en un accidente los dos el papá y la mamá y la niña es una riquísima heredera riquísima heredera y Quintana Roo es un pobretón estudiante de derecho que ya se recibió y que apenas empieza apenas empieza su vida y quizás algún día pueda irle bien pero evidentemente eso fue el sonido pero bueno pero a menos el chapelo pero evidentemente por supuesto no tiene no tiene la fortuna ni la posición social que don Agustín Pomposo reclamaría para su entenada que repito es una afortunada heredera o algo o ya se prendió o qué ya no sé qué habrá hecho le juro que no moví nada pero bueno el caso está en que como tiene que suceder en las novelas color de rosa se enamoran los dos esa niña como ustedes ya lo suponen es la famosísima Leona Vicario que repito no la vean como está en la imagen actual la que conocemos que ella tiene 50 años de edad y es esposa del señor senador Don Andrés Quintana Roo en 1840 no, véanla imagínela 30 años antes si era un auténtico bombón seguramente para Quintana Roo y bueno se enamoran y Quintana Roo al mismo tiempo bueno que trabaja en el despacho de Agustín Pomboso forma parte de una sociedad secreta que existe en la Ciudad de México que se llama Los Guadalupes en donde están inscritos por ejemplo el propio Guadalupe Victoria antes de que salga la ciudad el propio Quintana Roo y muchos de los criollos que trabajan para el Virrey que al mismo tiempo se le unen en secreto y tienen como misión tres cosas mandar informes a Morelos de lo que pasa en la Ciudad de México movimientos de tropas de los chismes que se dicen en la corte en fin todo lo que sea importante segundo reunirle recursos que esto es fundamental a veces porque recuerden Morelos no asalta a nadie y tercero más importante tienen un negocio entre ellos de falsificación de documentos y los insurgentes que se mueven por todo el territorio lo hacen con salvoconductos falsificados entonces llega un insurgente pasa la coalición realista ¿dónde va? aquí está mi salvoconducto primero por el propio Virrey y entonces pásele todo es falsificado y todo lo organizan los Guadalupes que tienen así un sistema pues de información y de espionaje importante y este forma parte Andrés Quintana Roo pero bueno de vez en cuando los descubren y los meten a la cárcel y en una de esas don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador que se entera de que su joven pasante pretendiente además osado pretendiente de su entrenada es un Guadalupe y naturalmente lo manda a poner preso pero se entera afortunadamente a tiempo los propios espías de allá adentro le informan y Quintana Roo se escapa y se va a unirse a Morelos y Morelos que en ese momento tiene como ayudantes a Victoria que es un joven abogado que destripó repito y en que está combatiendo ya triunfó en Oaxaca entonces ya es un general tiene también a Matamoros que es un cura que está combatiendo tiene a Galeana que no sabe leer ni escribir pero está combatiendo tiene a los bravos que están combatiendo y llega el joven Quintana Roo abogado culto y en lugar de mandarlo a la guerra lo toma como secretario particular recuerden que no hay político que no tenga secretario particular posición importantísima ¿no? bueno entonces este hombre se encarga de hacerle todas las transcripciones de ayudarlo de llevar la correspondencia pero bueno Moreno siempre lo vio para acabar el tema de Quintana Roo siempre lo vio muy triste y aguitado y bueno ¿qué te pasa Andrés? ay Leona es que no se imagina qué chamaca que ella bueno y si es tu novia que no pero estoy seguro que sí déjeme mandar una cartita pues mándale una carta y yo me acabo que se la hagan llegar y con los salvoconductos falsificados pues llegaba el mensaje de la Ciudad de México tocaba la puerta se disfrazaba de cualquier cosa de vendedor y para la niña Leona y la cartita y que Leona le contesta que sí lo quería bueno esto es la parte más emocionante porque entonces un amor a distancia por cartas hasta el momento en que don Andrés don Agustín Pomposo se da cuenta que doña Leona comienza a disponer de su dinero es una rica heredera pero todo lo administraba el tutor y de repente Leona le empieza a pedir dinero y más dinero y más dinero y a veces ella misma empeña sus joyas los regalos las vende y empieza a sospechar hasta que los cachan finalmente bueno Leona logra con su dinero comprar una imprenta completa enviársela a Morelos a Quintana Roo con toda la prensa y los tipos con lo cual van a publicar el correo americano en el sur el periódico insurgente pero por supuesto pues don Agustín Pomposo descubre que está en comunicación con ese chamaco Quintana Roo y la pone encerradita en unas que se llaman casas de recogidas donde se recogían las viudas las huérfanas para no estar en la tentación de la vida las ponían ahí y esto estaba en el colegio de Belén de las Mochas ahí en la Ciudad de México ahí fue a encerrar a doña a doña Leona jovencita con su esclava negra que la servía porque es una niña de sociedad no puede estar sola en la cárcel no tiene que estar con su sirvienta para que la ayude ahí en la cárcel y de esto se entera el propio Quintana Roo y Morelos decide darle un regalito de consolación organiza el primer comando de rescate de la historia de la humanidad al mando de un insurgente muy avesado que se llamaba José María Isasaga que envía una partida de unos 20 hombres que se acercan a la Ciudad de México y deciden atacar de noche y asaltar el conventito este de la casa de recogidas y para lo cual utilizan el primer camuflaje de la humanidad son muy listos como es de noche y no hay luz eléctrica en aquel tiempo se tizlan de carbón por completo se fingen carboneros van por la calle en silencio en la oscuridad tocan la puerta del convento y así como se fueran se acuerdan Juan Tenorio que se llevan a Brígida y a Don Inés en el secuestro igualito se traen a Doña Leona y a su haya negra que viene acompañándola la llevan al campo de batalla otra vez se la entregan a Morelos por supuesto Quintana Roo dio de brinquitos de gusto pero Morelos que era muy serio le dijeron primero los caso y los caso y ya fueron felices para siempre pero bueno Pablo y yo tuvimos oportunidad de conocer a Doña Leona y a Doña Andrés en persona porque los vimos sobre estos y a mi tocó Doña Leona descubrimos que tenía osteoporosis si en serio en el análisis que se le hicieron tenía osteoporosis la pobrecita y era chaparrita porque medía 1.48 pero bueno en fin ese es chisme necrológico el caso está en que la víspera para regresar al tema la víspera del congreso Morelos le enseñó por supuesto el escrito que había redactado de los entidades de la nación en donde y es lo que quiero tocar el tema para corresponderlo con lo que les dijo en donde hay una declaración que es importantísima que ustedes ya conocen seguramente donde Morelos en su artículo 12 o 13 según la versión porque escribió 2 dijo que como la buena ley es superior a todo hombre las que dicta nuestro congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo moderen la opulencia y la indigencia y tal suerte aumenta el jornal del pobre que se evite la ignorancia la rapiña y el hurto que es finalmente el pensamiento más perfecto de Morelos que se acompaña con otros dos que no escribió ahí sino que son lo que le dijo a Quintararro estaba tan emocionado que tomó nota y Morelos le dijo mira mañana lo que quiero decir es esto decirles a los diputados que quiero que tengamos una nación en la cual no haya diferencias entre nadie claro la única diferencia tiene que serlo entre los hombres natural entre el vicio y la virtud porque todos somos iguales pues de la misma raíz descendemos ya está bonito es el pensamiento de la igualdad pero se aventó dos frases enseguida que junto con lo de la moderada la apariencia y la indigencia son el pensamiento esencial de Morelos primero que se eduque igual al hijo del más rico hacendado que del más humilde barretero sopas hoy en Oaxaca perdón que me salga el comercial desde hace 30 años para acá los niños de escuela pública están en una absoluta diferencia con los niños de escuela privada quienes no quieren a Morelos son los maestros ¿cuándo esos niños de escuela pública van a tener un nivel académico suficiente para competirlos en la escuela privada? pues nunca es fuerte ¿verdad? pero es real ¿eh? pensemos en los niños no en los maestros y segundo la otra gran frase inolvidable que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampara y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario y si moderamos la opulencia y la indigencia o entonces el jornal del pobre tenemos tres pensamientos juntos y ninguno de los tres hemos cumplido ¿eh? 200 años después es decir la herencia de Morelos es tremenda es quizás el más grande estadista y visionario que ha tenido este país nadie como él ha pensado lo que él pensó y se va a redondear al año siguiente me voy a brincar ahí porque necesito cerrar el círculo de lo que pensaba Morelos cuando se redacta la Constitución de Patzingán cuando sus ideas inspiran a los diputados y cuando él redacta uno solo de los artículos uno solo nada más uno el artículo 24 de la Constitución de Patzingán que dice esto que es bellísimo ¿eh? la felicidad fíjense bien lo que dijo la felicidad de todos y cada uno de los habitantes de la nación fíjense se atrevió a definir la felicidad Morelos la felicidad de todos y cada uno de los habitantes de la nación consiste ¿en qué creen? es maravilloso ¿eh? en el goce irrestricto de los derechos de vida libertad propiedad y seguridad ¿no es fabuloso? pero no se quedó ahí ¿eh? la íntegra conservación de estos derechos es la única razón de ser de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas que no regan los partidos ¿eh? porque entonces se van a preocupar es tremendo ¿eh? son frasecitas muy cortas ¿eh? pero sumadas dan el ideal más alto de nación que pudo haber soñado cualquier país ¿eh? y se lo voy a repetir porque a mí me encantan todas que las leyes que dictan nuestro congreso sean tales que obliguen a constancia y patriotismo moderen la opulencia y la indigencia y tal suerte aumenta en el jornal del pobre que se aleje o se evite la ignorancia la rapiña y el hurto una dos que se eduque igual al hijo del más rico hacendado que el más humilde barretero tres que todo aquel que tenga que se creje con justicia tenga un tribunal que lo ampara y lo proteja con el fuerte y el arbitrario y cuatro la felicidad de todos los individuos de la nación consiste en el goce y restricto los derechos de vida libertad propiedad seguridad y la íntegra conservación de estos derechos es el único fin de los gobiernos y las asociaciones políticas en una página en una página lo tienen todos entre tamaños que la pero todo eso es el más grande y hermoso sueño de un hombre para un país y todo eso a doscientos años ay Dios que les puedo decir no fíjense que osadía tan grande definir la felicidad ninguna constitución mexicana después lo volverá a ser ninguna ley se atreve a decir que es la felicidad y Morelos se atrevió es magnífico jamás ha habido creo yo un hombre que tenga una visión tan generosa tan amplia tan profunda de lo que debe ser un país y ahí les va lo peor de todo su pensamiento está inspirado absolutamente no en la revolución francesa no en los clásicos liberales mazones del siglo XVIII es absolutamente la traducción de la Biblia de la sagrada escritura la cual nunca lo abandonó lo traía para todas partes absolutamente cristiano y absolutamente fiel y devoto de su religión en los sentidos de la nación también va a agregar otras cositas por ejemplo que se solemnice el día 16 de septiembre pero también que se solemnice como el día de fiesta nacional el día 12 de diciembre y claro con la ayuda de Cicso Verdus que los demás y el propio Quintana Roo ahí agrega también que el gobierno se divide en tres legislativo, ejecutivo y judicial en fin las cosas más normales políticas pero el sueño de cómo concebir a la nación de cuál es el fin de la nación de por qué razón se constituye esa independencia de la nación es un sueño inigualable que solamente a él se le ocurrió por supuesto cada presidente que llega a México todos en su discurso y posición hablan de los sentimientos de la nación pues no dicen qué es ni se refieren a ellos ni tocan el artículo fundamental pero nadie repito en 200 años tristemente les ha dado vida ni siquiera tantito para ver qué se siente que se pueda moderar la opulencia y la indigencia tremendo y esto de la educación pues bueno como estamos al día de hoy no bueno lamentablemente los pobres seguirán siendo pobres hasta culturalmente mientras tengamos esos maestros pero bueno en fin ese es mi muy particular punto de vista tremendo por esa razón llegan los puestos públicos hoy en día por los chicos de la Salle y de la Libre como nosotros pues por qué pues porque nosotros ya no llegan no tienen con qué competir se llevan 30 años así en Oaxaca por ejemplo pero bueno en fin es el momento más apoteósico de Morelos este que tiene en Chilpancingo cuando lee ante el Congreso los sentimientos de la nación cuando todo el mundo por supuesto aplaude a rabiar sus ideas cuando naturalmente él mismo inspira a los redactores de la cuestión de 14 de Apatzinga para que anoten esto de la felicidad y él inmediatamente adopta un par de actitudes que mucho lo honran pero también que mucho podemos echarle en cara porque por eso perdió es tan creyente de sus propias ideas fíjense bien le concede tanta autoridad al mandato que le dio el padre Hidalgo cuando el padre Hidalgo dijo que quería un congreso se acuerdan lo que platicamos la vez pasada un congreso que estuviesen formado por hombres que nos gobiernen como si fueran nuestros hermanos y que nos dicten leyes suaves justas y benéficas está tan convencido de eso que una vez que el congreso se instala una vez que les platicó o les dijo los sentidos de la nación una vez que echó andan las sesiones su primer acto es someterse a la obediencia del congreso error político fundamental porque desde ese día aunque estemos entre ellos al día de hoy el congreso es un desastre no hay congreso que no quiera suplantar al presidente ¿se han fijado? y que quiera ser más que el presidente salvo en las gloriosas épocas de don Porfirio bueno y del PRI y fuerte ¿no? pero cuando estamos en una época más o menos democrática una época más o menos anárquica los congresos quieren ocupar el lugar del ejecutivo bueno ya desde Morelos sucedía esto y el congreso en el cual había dos, tres, cuatro envidiosos para empezar López Rayón de entrada Lisiaga que también tenía lo suyo y algunos otros más el propio congreso comienza a atacar a Morelos ¿cómo lo ataca? limitándolo y como a este se le ocurrió decir que el congreso era el jefe del estado y que se sometía a su voluntad el congreso patorial le dijo oiga sí muy bien pero vamos a nombrar usted capitán general y entonces Morelos se avienta la segunda de su vida que bueno ¿cómo la pagó caro? no, no, no yo no quiero esos cargos ¿cómo no? usted es el efectivo capitán general no, bueno generalísimo no, tampoco bueno titular el poder ejecutivo no, no yo no quiero yo nada más soy el siervo de la nación y se la tomaron en serio y lo trataron como siervo desde ahí la debacle política y militar comenzó porque Morelos comenzó a acatar las órdenes del congreso que para ordenar algo los siete ocho diputados se peleaban entre sí sin tener idea de estrategia sin tener idea de nada comenzaban a disputar entre ellos mismos y le daban órdenes contradictorias órdenes tontas órdenes equivocadas órdenes inútiles y Morelos iba un lado para otro obedeciendo al congreso acabará sus días militarmente hablando cuando el congreso fíjense bien lo despoja del mando se lo entrega Rayón y a él lo nombran comandante de la escolta del supremo congreso de la nación es el jefe de sus guaruras así acaba el pobre Morelos por haberse sometido al mandato del congreso se le olvidó que este país a veces requiere de mano dura y decidió pues someterse a las órdenes de los diputados que no tenían la más mínima idea de lo que pasaba en el campo de batalla pero bueno el congreso va a ser pues el punto nodal de su vida el momento apoteósico cuando plasma repito sus pensamientos más elevados la gran utopía mexicana que no hemos podido todavía completar pero a partir de ahí comenzará la debacle hace ocho días creo que les comenté cuando se acerca por ordenes del congreso a capturar Valladolid va a fracasar va a fracasar porque en el camino recorriendo la sierra y la tierra caliente Guerrerense y luego Michoacán pasó por Mocopétaro y se enteró que días antes unos cuantos días antes había muerto Brigida Almonte su mujer y decidió llevarse a la niña a Guadalupe creo que les platicé eso también si eso os comenté y al llegar al Loma de Santa María frente a Valladolid en la noche estaba llorando la niña y el niño también pues había vuelto la mamá y estaba consolándolos y descuidó la operación militar y lo sorprendió el ejército realista al mando de Agustín de Iturbide la primera gran derrota de Morelos y a partir de ahí comenzarán las derrotas una tras otra una tras otra enseguida en Puro Arán en donde capturan a Mariano Matamoros el propio Iturbide también y después de ahí pues a refugiarse nada más en los territorios que tenía conquistados poco a poco siendo acechado por los realistas hasta que finalmente lo van a capturar ¿cómo lo capturan? la historia de la captura es una historia verdaderamente tremenda que la pueden ver más o menos ilustrada en la película de Morelos que es muy buena les comentaba yo en la que Morelos actuó de una manera muy terrenal le encantó la mujer de unos subordinados del capitán Matías Carranco y bueno ¿cómo quedarse con la mujer? pues matando al marido pues no podemos matar a él y lo mandó a las misiones más peligrosas hasta que finalmente le dijeron que había muerto entonces le fue a consolar a la viuda y por supuesto la viuda le va a dar un hijo nada más que no lo mataron y el pobre hombre regresó se enteró pero quería tanto a su mujer que se la llevó con todo y niño la historia es muy singular porque fíjense que hasta el día de hoy la familia Carranco porque no hay nadie de ustedes aquí de esa familia todos se dicen orgullosamente descendientes de Morelos es decir somos del adulterio de Morelos les encanta eso nuestra tatarabuela fue adultera está bien o no con cualquiera con Morelos es un lazón de orgullo hasta hay un libro de un embajador don Álvaro Carranco que es tataranieto de Morelos en esa línea y escribió la línea biográfica de su familia a partir del adulterio es fantástico las pensiones valen la pena pero en total que te importa que su abuela fue adultera o no cobra la pensión la parte generosa para los descendientes de los próceres bueno el caso está en que este hombre es quien lo traiciona bueno no lo traiciona se va del campo de batalla se va la mujer y es alborése realista quien guía a la tropa realista justamente a los sitios donde sabía que Morelos pasaba y tenía sus cuartelitos y sus estancias para poder pernoctar y como se dan cuenta que Morelos está moviéndose hacia Tehuacán Carranco conoce bien las rutas que seguían Morelos y le ponen emboscada y por supuesto lo van a capturar lo van a llevar a la Ciudad de México y lo van a someter a un proceso que es francamente interesante tan interesante que ustedes se acuerdan que hasta una obra de teatro hay de él lo escribió don Vicente Leñero que se llama El Martirio de Morelos y en donde en los días en que se publique y se estrena se armó un gran escándalo porque Leñero tuvo la muy buena fortuna de recurrir en lugar de inventar recurrir a la fuente directa que es el proceso y el proceso normalmente los toreadores oficiales nunca lo leyeron y el proceso es una cosa tremenda porque recuerden que Morelos no es Hidalgo Morelos si tiene muchos amarres humanos Hidalgo no tenía el dinero le valía gorro como dijimos no tenía hijos ni mujeres él andaba en otro rollo acá él era casi el mesías pero Morelos no Morelos si tiene dinero tiene mamá tiene hermana los mantenía y tiene amores y tiene tres hijos bueno no es en realidad porque el otro no se lo dieron nunca pero tiene pues lazos humanos que lo aferran a la tierra no es lo mismo torturar a un hombre que le vale gorro todo con tortura psicológica como hicieron con Hidalgo que no le importó que torturar a Morelos igualmente psicológicamente cuando sí le importa la vida y el proceso es algo verdaderamente terrible terrible porque emplearon con él absolutamente la presión más grande que se puede hacer sobre un hombre y es justamente acusarlo no solamente ser un sacerdote infiel al sacerdocio porque tuvo hijos sino amenazarlo que los hijos en cualquier momento podrían caer prisioneros y se los iban a mostrar también en la cárcel nunca lo iban a encontrar la niña estaba escondida y el niño se había ido a Finadelfia y la niña lo alcanzará ya después pero de todas maneras lo hicieron padecer lo indecible expropiándole sus bienes quitándole la casa sacando a la mamá y a la hija a la calle para que no tuvieran donde vivir se van a tener que ir a refugiar una covacha después con un buen hombre que la recibió y todo eso se lo van diciendo no pues ya te expropiaron la casa tu mamá está en la calle y todo eso a Morelos le puede porque si tiene lazos humanos serios profundos fuertes que le duelen hasta el fondo del corazón y a cada arremetida realista con este tipo de interrogatorios en los cuales lo están venciendo lo están obligando a decir a decir lo que él no hubiera querido decir Morelos cae y confiesa pero no importa que confiese que se equivocó que dirigió a la guerra eso no importa no confiesa cosas peores le preguntan oiga y quiénes son sus principales comandantes se aguanta tantito lo presionan fíjese que su mamá está en la calle a lo mejor la vamos a tomar presa no 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 con mi mamá no se metan quiénes son sus comandantes bueno ya murió Mariano Matamoros pero bueno sobra fulano sobra mengano sobra perengano la siguiente pregunta oiga y dónde está Nicolás Bravo su mamá sus hijos la casa lo vamos a matar pues está en tal lugar y cuántos hombres tiene pues tiene tantos y dónde está Militerán pues en tal lugar y cuántos hombres tiene pues tantos confesó todo él que había diseñado también su estrategia de expansión territorial él sabía dónde estaban los cuarteles de cada unidad dónde estaban los depósitos de armas porque tenía perfectamente bien todo claro en su cabeza él que conocía la geografía pues desde una clase de geografía de los realistas dándoles pelos y señales de punto a punto dónde estaba cada unidad insurgente con cuántos hombres con cuánto armamento y hasta el grado de que gracias a él sabemos cómo es cada comandante porque les pidieron los jueces que escribía a cada uno de sus subordinados vivos y muertos y habló Leonardo Bravo y escribió como era Bravo habló de Galeana por ejemplo dijo que el más entendido y valiente oficiales era Nicolás Bravo que el más culto y el más inteligente en materia de organizar la guerra era Militerán que el más atrabancado pero muy heroico era el Menegilo Galeana en fin habló de cada uno de ellos describiéndolos dónde estaban con cuántos hombres repito y con cuántas armas y poco a poco bueno pues para Galleja fue muy fácil ir dislocando el movimiento atacando ya nada más los puntos donde estaban los cuarteles generales y los abastecimientos de los insurgentes en menos de tres meses Galeja pacificó la Nueva España ¿cómo? porque Morelos le dijo cómo hacerlo en realidad solamente va a faltar el bajillo pero ese es otro tema aparte porque va a llegar Mina en fin pero todo lo que es del sur de la Ciudad de México hacia abajo Puebla Oaxaca Guerrero Michoacán Veracruz y hasta Chabas porque hasta allá llegó Matamoros todo lo que tenía ya conquistado Galeja todo lo recapturó en tres meses Galeja porque sabía dónde pegar ¿por qué? porque a Morelos lo hicieron literalmente polvo psicológicamente hablando las presiones que le aplicaron fueron de lo peor Hidalgo tenía más madera para resistir ¿por qué? porque no tenía ataduras con la tierra y porque quizás sus conocimientos teológicos eran lo suficientemente fuertes para resistir les comentaba yo que cuando Hidalgo lo degradan no le importó mucho porque les dijo de todas maneras el sacramento del orden es una cosa que queda está impresa para siempre en el ser humano si lo comete eso ¿no? bueno Morelos cuando dice que lo van a degradar que no tiene la profundidad teológica que tiene Hidalgo llora llora porque va a perder el orden sacerdotal Hidalgo no lloró ah pues no se me quita de todas maneras pero Morelos sí lloró o sea sufrió porque le quitaron el orden sacerdotal ¿es tan dura la presión que Morelos pidió perdón? se arrepintió él sí firmó su propio arrepentimiento a Hidalgo se lo hicieron firmar se lo dio ya redactado y firmó se lo ganó se la vida eterna pues firma pero Morelos sí lo hicieron escribir y él escribió su propio arrepentimiento y fue tan duro fíjense bien que Hidalgo que me van a matar pues me matan y ya ni modo Morelos pidió por su vida ¿por qué? porque lo doblegaron lo doblegaron psicológicamente ¿cuándo? el día que le dijeron oiga ¿y sus hijos qué? ¿cuántos tiene? pues tengo dos ¿cuál y cuál? pues Juan y Guadalupe ¿dentro de matrimonio? no señor pues no soy casado no me diga ¿y dónde están? bueno mi hijo está en Filadelfia ah lo mandó con los herejes y su hija pues este va para allá ah o sea que a usted no le importó la perdición de sus hijos que se vuelvan protestantes así le dijeron ¿eh? y esa cosa bueno lo pone a él recuerden no es un sacerdote que sea profundamente educado creo que profundamente educado como Hidalgo es un sacerdote apenas con una embarradita mínima una embarradita mínima de teología y luego para colmo de males como se la sabían dijo oiga ¿y no hay otro hijito por ahí? bueno sí sí hay uno más hay uno más y lo tuve con pues esta mujer en Oaxaca la esposa del capitán Carranco pero bueno ese nunca lo he visto no sé de él entonces lo van haciendo talco poco a poco hasta el grado tal que pide por su vida como se arrepiente la ley española son muy muy claras en ese sentido si el reo antes de dictar sentencia se arrepiente y pide por su vida salva la vida y la condena que quedó escrita es presidio perpetuo en África lo iban a mandar a África pero ya les platicé hace un rato Calleja se puso furioso cuando su esposa lo fue a ver y decidieron que África cuerda y lo ejecutaron bueno el momento final de Morelos es bastante dramático y terrible porque en el propio juicio yo les comento a él si le espantó la excomunión recuerden que Hidalgo no Hidalgo se ririó a la excomunión pero él sí los convocaron por lo mismo no por levantarse en armas sino por atacar robar matar en fin por hacer mil cosas y con otra por asesino y mató mucho más que Hidalgo Hidalgo tenemos la cuenta bien clara los los platique los 200 de Guadalajara 60 en Morelia y hay uno que otro por ahí en el camino pero no llegan a 300 no Morelos la orden primero que le mandó a Bravo que son 200 los que ejecutó 300 que había presionados en Acapulco más otros 400 y pico que se le han contabilizado de los que él mandó fusilar pues bueno se asustó tanto que pidió perdón le dio mucho miedo y finalmente pues lo condenan a muerte el tránsito para morir es un tránsito muy muy interesante a mí me gusta mucho practicarlo porque es una especie de gran con gran similitud con el propio Evangelio y con la muerte de Cristo cuando sabe que se va a morir de los Evangelios y él como que se transfigura y se siente en ese momento que está representando el papel de Jesús ocurren varios hechos que son verdaderamente simbólicos en lo que le va a pasar el día que le notifica la sentencia lo ponen de rodillas el coronel de la concha que es el que lo capturó y que lo va a ejecutar que ya se había hecho su amigo pues con mucha pena le dice oiga lo tenemos que fusilar entonces bueno pidió prepararse y cuando pues va a ser mañana vamos a ir mañana a que lo fusilen y en la mañana ese día cuando lo sacan escondidas en la ciudad donde lo tenían preso lo llevan hasta San Cristóbal de Catepec en el camino pasaron por la Basílica de Guadalupe y pidió permiso de bajarse le rezó la Virgen un poco en la capilla del Pocito que está abajo ustedes han de conocer seguramente no arriba el Pocito abajo siguió en el camino y entonces él empezó a platicar de Jesús de la vida de Jesús y el 20 cayó una cuenta que también ese día era viernes no era viernes tanto porque era más bien era avis pero la Navidad es el día 22 de Diciembre pero era viernes y se da cuenta que tiene hambre y lo único que le dan de comer es un caldo que estaba espantosamente feo quizás medio podrido y se le figura que es la misma hier que le dieron a Cristo pregúntala ahora y son las 3 de la tarde entonces él siente que está convertido en ese momento en una especie de el crucificado y así se lo dice a Concha cuando llegan al sitio donde van a matar Concha mismo dice oye esto parece como el Calvario entonces Morelos de veras tiene ese trance de que se siente que algo está pasando son las 3 de la tarde está nublado raro en diciembre está nubladísimo y dice nada más me faltan los dos ladrones a un lado le pregunta a Concha oiga padre nunca me platicó usted para desplazarlo donde es y él dice una frase hermosísima de Michoacán donde yo nací es el jardín de la Nueva España pero enseguida bueno se vuelve a posicionar el papel toma un crucifijo se lo pone en el pecho y sus últimas palabras son señor si he obrado bien tú lo sabes si no me acojo a tu infinita misericordia y lo fusilaron inmediatamente una sola descarga bastó no como Hidalgo que fueron 3 y hasta tiro de gracia 4 una sola descarga bastó y ocurrió también algo muy interesante Morelos a diferencia de los demás caudillos insurgentes por un orden expresa de Calleja seguramente porque se lo pidió su esposa ordenó que no lo decapitaran entonces se enteraron en el cuerpo completo con toda la cabeza y todo todo el cuerpo por respeto un poquito a su memoria y seguramente porque la esposa se lo pidió el legado es fantástico evidentemente no en la propia guerra porque sus colaboradores más cercanos van a ser inmediatamente capturados destruidos en cuanto llegue el Virrey Apodaca al año siguiente los pocos que sobran la gran mayoría son capturados como Rayón y Bravo es algo muy curioso porque Rayón sigo siendo siempre enemigo de Morelos Bravo amiguísimo a Morelos casi casi su heredero él fue el que mejor habló en el proceso y el congreso que sobrevive por ahí cuando se dan cuenta que Rayón los había engañado a todos los había llevado al fracaso le ordena a Bravo capturar a Rayón cuando Bravo captura a Rayón al día siguiente los capturan los realistas entonces los dos van a la cárcel juntos están presos Quintana Roo y no la vicario al final de cuentas no aguantan más porque tienen a sus hijos en la selva en las cuevas ya no pueden más porque tienen dos chiquillos y andan por ahí pobrecillos se indultan Guadalupe y Victoria se esconden en la cueva Guerrero es el único que mantiene el combate en las montañas del sur pero todos los demás poco a poco o son muertos o se indultan o salvo Guerrero y Victoria que desaparecen uno para combatir y otro para esconderse no hay mayor legado cuando llegue Turbide ya lo verán ustedes el plan es otro diferente pero sin embargo sin embargo lo que dijo e hizo en Chilpancingo entre el 13 y el 14 de septiembre créanme lo verdaderamente para mí es quizás el momento más luminoso en lo que un hombre pudo soñar para una nación ni Peña ni López Obrador ni López Mateos ni nadie han pensado en México como lo pensó Morelos que repito para dolor nuestro y con nuestro término tenemos 200 años y no hemos podido cumplir ni la mínima parte de lo que él imaginó para esta patria nuestra bueno gracias estoy a solnes gracias